que voy a hacer las tetas de una vez papi pero por favor si todo el mundo dice en las redes sociales que tengo los ceros más lindos de Miami estafadora tú lo que eres un estafadora devuélveme la teta llena de las medias mías tienes peste a pato en el pecho camina estafadora estoy cansado de que tengan las tetas blanditas cuando tú te duermes se te mete el peso para bajo la almohada no quiero eso arreglarte la teta dale hola buenos días susana hola y como los puedo ayudar bueno realmente traído mi mujer para que definitivamente me me suban bien los rifles lo quiero bien levantado para arriba ay pero es que yo veo que ella tiene los senos muy bonitos aparentemente lo tiene bien eso es porque tiene los perros amarrados pero cuando ella se quita los ajustadores esas tetas van para el suelo como si fueran dos yoyos para que lo sepa se mete el día entero barriendo el suelo con las tetas así como se lo digo mi vida pero tú me has dicho todo el tiempo que a ti te gustaban así si me gustaban me gustaban pero ya tú te estabas viendo un peligro mi vida mira tu mamá el otro día tropezó en la cocina con una teta de ella casi me mata la perra y mami está brava contigo porque le está rayando el piso madera con los pezones eso se tiene que acabar para que lo sepa papi pero mira que ustedes son exagerados exagerados no y déjame a mí hablar con la doctora mire doctora lo que realmente yo quiero es que me lo suba para arriba vaya una estética que me miren de frente no las quiero vizca usted se acuerda de aquellos embudos aluminos que vendían en el tercer de galeano unas cosas si quiero bien duras para acabar de una vez con las tetas de la pilla que tiene es bueno mire si usted tiene un levantamiento con implante de agua salina que son estos claro este está con aire pero es con agua salina relleno pues le sale aproximadamente 4.500 y este que es con implante de gel toquelo toquelo para que vea esto mami esto si es una teta una cosa doctora así como por saber la cosa porque yo con mi mujer hago lo que sea yo aquí mismo traigo la chequera y traigo caja que bueno una pregunta mi vida a nosotros nos queda dinerito de esta mañana de cuando reservamos los pasajes para europa este aproximadamente le puede salir en cinco mil quinientos un pie de amigo y como me lo pido amigo para que hago y aseguraba que eso va a estar asegurado completo como un concreto de verdad bueno yo quiero asegurar unas tetas despiertas porque ella tiene una mañana cuando se duerme se le duermen las tetas y a mí la mujer que está conmigo tiene que tener las tetas despiertas siempre yo tengo una idea mira esto y no hace falta gastarse tanto dinero arriba que sí que sí que te metas eso ahí metete eso todo es un problema de precio pero por eso no se preocupe nosotros tenemos planes de financiamiento que le no es nada nada que me equivoqué como siempre y nada nos quedamos aquí hay que bueno y susana yo quería pedirle a usted una cosita usted se podría tirar una foto conmigo para ponerle para abrirse el camión claro y 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